Durante años nos enseñaron a ver el cuerpo como un conjunto de piezas sueltas. El hígado por un lado, el páncreas por otro y el corazón allá lejos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que tu cuerpo funciona como una red perfectamente sincronizada y que cuando algo falla el cuerpo no se equivoca, simplemente está tratando de avisarte? Hoy quiero hablarte del mapa metabólico, una forma completamente nueva que te ayuda a entender tu metabolismo y te sirve de brújula para saber cómo equilibrarlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude bastante. Te quiero invitar a que te unas a nuestro taller totalmente gratuito para que tú aprendas a identificar cuáles son tus patrones metabólicos. Iniciamos el 20 de noviembre en línea, escanea el código QR para que te registres y también te dejo en la descripción de este video el enlace de registro. ¿En qué te va a ayudar este mapa metabólico? Bueno, en la medicina tradicional el enfoque es completamente lineal. Tienes un síntoma, ahí te va un medicamento. Sin importar la causa, pero el metabolismo no funciona así. Y además, el enfoque tradicional nadie te enseña nada. Únicamente te dicen qué hacer, pero ¿qué pasa con eso? Sales con un montón de dudas y con un montón de confusión. Esto hoy en día ya no te sirve. Tú necesitas entender, tener una ruta clara y para eso es tu mapa metabólico. Por eso hay personas que toman medicamentos, cambian su alimentación, hacen ejercicio y aún así no mejoran porque están actuando sobre una parte del sistema, no sobre el mapa completo. El cuerpo no es un rompecabezas desordenado. Es un sistema de comunicación donde el azúcar alta no es el problema. El azúcar alta es un mecanismo de defensa y esa glucosa alta está intentando decirte algo. Es ahí donde tu mapa metabólico te va a ayudar, el cual es una herramienta que conecta los puntos. Glucosa, cortisol, inflamación, sueño, energía, hambre, antojos, resistencia a la insulina y ansiedad. Cuando los ves en conjunto, todo tiene sentido. Cuando los ves por separado, nada tiene sentido. Y comienzas a ver que tu cuerpo no te está castigando, te está avisando que algo no anda bien. Por ejemplo, el cortisol no es tu enemigo, es un mensajero. Si está alto, no es porque tu cuerpo te quiera dañar, sino porque está tratando de protegerte. Y este mapa te ayuda a entender cómo esos síntomas, cómo esos hallazgos, realmente están tratando de equilibrar tu metabolismo. Tu cuerpo necesita que tú comiences a entenderlo para que tome las acciones correctas y ambos, tu cuerpo con sus mecanismos naturales y tú con tus decisiones conscientes, puedan restaurar la salud. Regulando las dos hormonas clave, insulina y cortisol. Por eso yo creo que este mapa metabólico te va a ayudar bastante para que conectes los puntos. Yo tengo la especialidad de medicina interna y a nosotros nos enseñan a integrar. Integrar significa conecta todos los órganos, todos los síntomas, porque probablemente todo eso tenga una sola causa y no varias. Cuando tú lo entiendes de esa forma y puedes conectar todos los puntos, la solución es bastante sencillo. Y también te vas a dar cuenta que la solución no es un té mágico ni una pastilla. Porque yo he visto a muchos pacientes que creían que estaban fallando, cuando en realidad su cuerpo estaba pidiendo ayuda. Mujeres cargando años de estrés y culpa, hombres agotados que solo necesitaban entender su mapa metabólico. Cuando ajustas el mapa, todo cambia. No por arte de magia, sino porque dejas de pelear con el cuerpo y comienzas a trabajar con él. Y este taller te va a ayudar en estos niveles. Escanea el código QR para que te registres. Sin costo, mi intención es ayudarte porque ya me cansé tanta confusión. Viendo a las personas tratando de mejorar su salud, pero con intervenciones aisladas. Y ese tratamiento no te va a servir. El mapa metabólico no es una teoría, es una brújula. Te muestra hacia dónde ir cuando la confusión te ha hecho perder el rumbo. Y la pregunta que te dejo el día de hoy es, ¿quieres seguir apagando síntomas o aprender a leer el lenguaje de tu cuerpo? Si esto te hace sentido, te invito a seguir explorando conmigo este nuevo paradigma, en el cual tú no eres un síntoma. Eres señales que tienes que comenzar a aprender su significado. Porque la medicina de hoy no es curar una enfermedad, sino crear salud desde la raíz. Y esto no lo puedes hacer en un consultorio. Esto tampoco lo puedes lograr con una pastilla mágica o un té milagroso. Esto lo logras con conocimiento y tomando el mando de tu salud. Te invito a que te acerques a la Academia Sugar Care, donde no tratamos enfermedades, sino que te enseñamos a crear salud. Únete a este nuevo movimiento porque yo creo que la medicina tradicional ha llegado a su fin. En el sentido de que las enfermedades relacionadas al estilo de vida, no se resuelven en el consultorio.